más grande más pequeño y más pequeño más grande más pequeño y más grande más pequeño y más pequeño ahora es la B vaya explicación esta vez venga John, intenta sacar la lógica, ¿vale? vete columna por columna, ¿vale? mira, más abajo, más al medio y más arriba más abajo, más al medio y más arriba más abajo no, más a la derecha, ¿no? la vertical la vertical está a la derecha más a la derecha y la horizontal más abajo es la D y esta tiene que ser más arriba porque está más arriba y a la derecha a ver, ¿por qué? ¿por qué, por qué, Johnny? porque la que más va a la derecha porque la línea vertical está a la derecha sí la línea vertical de la segunda está a la derecha pues la tercera tiene que ir a la derecha y arriba porque está está abajo al medio la horizontal solo Johnny, él solo tú cállate ahora ya me toca a mí explicar a ver cómo lo explica dos círculos y un punto un círculo y un punto aquí un círculo un punto y un círculo dos círculos aquí un punto dos círculos pues aquí tiene que ser un punto y un círculo no, sí, aquí sí ¿lo veis? Johnny ahora explica tú esta, ¿vale? un rombo, un triángulo y un triángulo mirando para abajo hacia abajo, ¿vale? luego un rombo dentro de un círculo un triángulo dentro de un círculo y un triángulo para abajo dentro de un círculo círculo luego en el siguiente un rombo metido en un cuadrado un triángulo en un cuadrado y después es el triángulo mirando para abajo en un cuadrado muy bien desacudele muy riquitito bebé